Los adultos mayores lo pasan fantástico. A quienes tenemos acá no son adultos mayores, casi ninguno. No se ríen. En proceso de... Allá vamos. No sean malos. Son los organizadores de este lindo encuentro. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchas gracias, Claudio. ¿Qué miraste vos así? No, no, porque sobrevoló una brisa leve con una sonrisa que iba así, tipo... No, no, yo no miré nadie. No podés sostener la mirada. Luis Ventos de la UNICEN. Vamos a llegar. Sí, vamos a llegar. Bueno, ya estamos ahí nomás. Pero bueno. Luis Ventos de la UNICEN, está Mariana Ballesteros del Banco Industrial y Juan Pablo Balbuena de ANSES, ¿digo bien? Así es. Perfecto. Se han vuelto a juntar. Bueno, y ahora con la participación del banco también. Luis, ¿cómo ven los preparativos? Lo describiste muy bien. Creo que es una oportunidad maravillosa. Que disfrutamos todos. Los que organizamos el evento, las tertulias. Los que van a disfrutar, las bandas que van a participar. La verdad que estábamos muy expectantes de este 25 de agosto, que es el inicio de una etapa para nosotros, de las más lindas del año, los que trabajamos con los adultos. Bueno, y el banco que se suma en esta oportunidad, muchos abuelos conocen ahí la institución, porque bueno, es el lugar de la boca de cobro que muchos han elegido. Contanos un poco de qué manera se suma el banco. Sí, ya el año pasado también acompañó, o sea, los que trabajan son los chicos, el banco acompaña en el sponsor, pero la verdad que para nosotros es una alegría poder ser partícipes, porque vivimos día a día con ellos y están contando los días que faltan para que venga la tertulia, porque les gusta a ellos eso. Es la parte social que está muy buena, la disfrutan muchísimo. Juan Pablo, ¿cómo se va preparando? Y así, estamos ahí con muchísima expectativa, realmente durante la primera parte del año hemos visto el interés despertado dentro, los que trabajamos con los centros de jubilados, en el espacio de la federación de jubilados por el ENSE Centro Sur 2, vos sabés que Tandil es una de las tres sedes de la provincia que tiene federación. Y realmente, además de trabajar en inclusión financiera, como lo venimos haciendo este año, trabajamos en la fase creativa, como son los abuelos de tertulia. Y la verdad que los esperamos nosotros así, con muchísimas ganas, nuestros adultos mayores nos siguen respondiendo. Vamos a tener muchísimo sorteo, luz, alegría, risas, mucha situación vincular, que eso es reimportante, entre todos los centros de jubilados, ¿no? Y los espacios de referencia de tercera edad, vos sabés que van a estar presentes también integrantes del asilo, ya están contando los días, y nosotros redoblando esfuerzo, porque vos sabés que armar esto implica mucha logística, mucho esfuerzo. Quienes trabajamos en el Estado, vos sabés que los fines de semana tenemos libres. Bueno, nosotros prestamos más de 12 horas de voluntariado, muchos compañeros de los tres organismos, de la Universidad, de PAM y de ANSES, debo destacar, donde ponemos muchas ganas, mucho esfuerzo, mucho corazón, mucho grupo musical en vivo, tenemos tres bandas musicales. Bueno, hay que articular todo un encuentro que va a durar más de tres horas. Vos sabés que los adultos mayores saltan, se divierten, se refrigeran. Sí, claro, bastante, ¿eh? Así es. Vos los hacés, yo decía el otro día, es Yusha, las patichas y todo, y Rengo Globo, todo junto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es impresionante. Además, quiero decir algo públicamente, lo decimos siempre, Juan Pablo es el motor de toda esta historia porque tiene una energía importante, digamos, contagiosa, y muchas veces uno tiene el espacio para poder reconocer a algunas personas que trabajan dentro de organismos estatales, y que muchas veces es verdad, uno puede ser presidente de estas cuestiones porque ninguno de nosotros tenemos la obligación como actividad laboral de estas tertulias, por ejemplo, y de tantos otros eventos, pero realmente es esa cuota que tenemos, Juan Pablo la tiene con una dosis enorme, de poder pensar en esto del prójimo, del otro, y también en una edad en la que muchas veces la calidad de vida se mide en esto, en los encuentros sociales, aunque parezca algo reduccionista lo que decimos, pero es así, así que también esto, Juan Pablo, es un motor enorme y lo queríamos decir, los que trabajamos cerca de él, que es un motor enorme, está presente los adultos mayores aquí en la región. Qué desafío, más ahora que hoy. Más, mirá. Es un hándicap. Es una presión importante. No, pero aparte qué bien lo pasan los abuelos, pican algo también, ¿no? Sí, 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 pican algo, se encuentran algunos, se llevan teléfonos, número de teléfonos. Ah, mirá vos. Sí, porque como dice Sandro, al final la vida sigue igual. Sí, totalmente, totalmente. No, y queriendo esto, sé que hay muchos que son los que van siempre, pero qué bueno que se sumen nuevos, bueno, a mirar, a ver, después algunos engancharán, otros no, pero creo que la mayoría se va a enganchar. Exactamente, vos sabés que nosotros más o menos tenemos contabilizado, porque siempre lo pedimos en vivo, que levanten la mano la primera vez. Claro. Y siempre está en un 40% de nuevos. Así que no es tanto, viste, que la Matrix se conserva de un evento, sino que el 40% siempre es nuevo. El público se renueva. Exactamente. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, además andas por la ciudad y te dicen, ¿y cuándo arrancan? Así que bueno, así es una experiencia maravillosa. Y también Mariana, que bueno, el Banco Industrial nos da una mano enorme. Bien, bueno, sí que ahí firme. Sí, firme. Mariana ahí coordinando. ¿Quién llama abajo por teléfono? Luis, los chicos de la universidad, el Ciancéis, ¿quiénes son los que más molestan? No, molestar, molestar, no. Para nada. El intenso de todos nosotros es uno solo. Uno solo. Y no soy yo. Luis, aprovechamos el tema de la universidad, que siempre está tan en contacto con adultos mayores a través de los cursos, a través de los talleres, un gran trabajo hace. ¿Qué cantidad de gente hay entre todas las propuestas que tiene la universidad para esta gente? Mirá, Tandil tiene 2.100 adultos mayores. Azul comenzó, dependiendo del rectorado, ya tiene 300 alumnos, 280, más los proyectos con UPAMI, tanto en Azul como Olavarría, que también hay cerca de 450, 500 alumnos, son 3.000 y pico de adultos mayores en todas las sedes de la universidad. Sí, es una experiencia altamente gratificante, y que creo que además es un desafío que tiene la sociedad en su conjunto por delante. Sé que lo hemos hablado muchas veces, Claudio, porque hay una masa creciente de adultos mayores que tienen una calidad de vida notoria. Imagínate un chiquito, nació en la ciudad de Buenos Aires, Calica, que fue la acompañante de Che Guevara, creó el club de los 100 años. Hay 3.000 y pico de habitantes de la universidad que tienen más de 100 años. ¿Tienes que preparar? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a algunos datos prácticos. ¿Dónde, cuándo, a qué hora? Bueno, mañana, sábado 25, de 17 a más de 20 horas, en las instalaciones del Centro Cultural Universitario, acá en Irigoyen 662, contamos con 3 bandas musicales en vivo, vamos a hablar con Folclore, Grupo Sanguíneo, La Clave Tropical, y cerramos con las tapitas bien arriba. Y como decimos siempre nosotros, queridos adultos mayores, volvimos a las pistas. Qué bueno, qué bueno. Chicos, muchísimas gracias. A vos, gracias. A ustedes por el espacio. Este cambio de tema, vendeme lo que vamos a ver ahora a 14.30 acá por IcoTV. Bueno. ¿Qué tenés? ¿Te acordás? Sí, no, 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 14.30 arranca el resumen de Noticias Universitarias, o Noticias de Noticias, un espacio que tiene Abra TV, que es el espacio, la plataforma universitaria de áreas de medios de comunicación, que además se comparte con IcoTV, que es una propuesta donde contamos toda la vida de la universidad cada semana. Bien, así que 14.30. Si están viendo el programa en vivo, quédense un ratito más, y ahí lo van a ver a Luis. Y si no, si están viendo la repetición, esperen la próxima edición, y si no, entren a Abra TV, ahí tienen todos los capítulos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, chicos. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, una muy buena propuesta, entonces. Se separa a todos los... Gracias. 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 Gracias.